¿Quieres probar? Oye, venga que quiero verte bien Esta historia empieza con imágenes de una linda pareja de blancos acomodados Si, así de feliz vive la gente blanca en países del primer mundo Ella le plantea que conozca a sus padres pero el tarda en responder Como si quisiera evadir la propuesta pero termina diciendo que quiere conocerlos Para evitar así una muy probable pelea supongo Ella dice que pueden ir al día siguiente pero él no está muy animado con la idea Entonces ella menciona que él puso cara desagradable Pero él aparentemente intentando evitar un conflicto Dice que son ideas de ella, que irá a conocer a sus padres Pregunta cómo son y ella dice que son muy auténticos Y la verdad es que sí, pero de una forma muy rara Llegan a la casa y observan la primera cosa extraña ¡Hola papi! ¡Ay Dios mío! ¡Qué buena cara tienes! Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Papá, este es Borja Borja, este es papá Él le pregunta que por qué el papá lleve esa máscara Pero ella se comporta como si no entendiera lo que él dice Conoce a la madre y tiene la cabeza como el papá Yo ahora vengo, ¿vale? ¿Por qué no te vas a ir al cuarto de estar a ver la tele? En el libro habla del caos de la sociedad moderna Estamos en una continua pérdida de valores Se sienta con el progenitor a ver la TV Llega el hermano de la mujer Lo saluda, pero ellos no hablan ni una sola palabra Pregunta que cómo quedó el juego del día anterior Pero ninguno de ellos responde La novia los llama a la mesa Él le pregunta que por qué carajo llevan esas máscaras Pero ella responde que no son máscaras Algo anda mal Él se quedó observándolos Aparentemente son máscaras Porque no pueden comer con ellas Pero ella ya le dijo que esas son sus cabezas Así que estoy tan confundido como ustedes con esto ¿Estás bien, Borja? ¡Esta perra está loca! Le pregunta que si él está bien Porque casi no ha hablado Pero él responde que todos están silenciosos Dejando claro que ellos no hablan Entonces empiezan todos a reír Lo motiva a hablar del trabajo Y él dice que trabaja con su padre Pero menciona que también actúa y escribe Que le encanta crear Y obras Escribo obras Sobre todo en mi tiempo libre Come y elogia la comida Lo que hace que la madre se sienta feliz Está súper buena la comida Yo también soy un poco cocinillas ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Entonces él comete un gran error Preguntando si su novia es adoptada Bueno, ¿y qué? Ella es adoptada, ¿no? Ahora sí viene lo chido Lo digo por la cara Que no se parece en nada Esto se va a poner feo Le pregunta que si quiere verla Y él le responde que a qué se refiere ¿Lo que has dicho? Mi cara Para, para, para Para, Sara, para Para la cara ¡Sara, para, para! ¡Puta, qué asco! Sí Sara ocultaba su verdadero rostro Con una máscara humana Supongo que no hubo suficiente presupuesto Para hacerle una máscara Que se le mueva la boca Mientras ella habla Entonces le dice que ella es auténtica Y menciona que quiere ver su verdadero rostro Ahora hablan todos La consuelan porque su novio no es auténtico Según ellos Le dicen que ella encontrará un hombre como ella Auténtico Que no se desespere ¡Suscríbete al canal! La historia empieza con una especie de documental Que realiza este tipo Como parte de un trabajo universitario Ella vio su número en un cartel Y decidió llamarlo La chica realiza labores sociales Ella ayuda en un asilo de ancianos Él le agradece por aceptar la entrevista Pero ella no contesta nada Como si estuviese pensando en otra cosa Le vuelve a hablar Y ella se disculpa por no prestarle atención Pero le dice que su padre la mantuvo despierta hasta tarde Le pregunta que por qué se hizo voluntaria Para ayudar en el asilo Pero se escuchan unos golpes En la puerta de una habitación Técnicamente no hay nada de malo Pero pues como que algo no cuadra Él cuestiona sobre los ruidos Pero ella dice que su padre Que debe tener hambre Pero que lo alimentó antes de que él llegara Que no le preste atención Vuelve a repetirle la pregunta Sobre qué la hizo hacerse voluntaria Para ayudar en el asilo Dice que su madre enfermó y murió Y que solo le quedó su padre Que ella ayuda Porque siente que esas personas No tienen a nadie Mientras hablan Los golpes en la puerta reaparecen Ya me estoy poniendo nervioso Habla sobre varios de los ancianos Que ella cuida Asegura que una de las ancianas Se parece a su madre Y se entristece Pero deja claro Que su padre odia verla llorar Que antes de que él muriera Le dijo que siempre estaría con ella Sí Él mismo que ella dijo Que estaba en la habitación Algo anda mal Entonces él le dice Que ella se confundió Ya que dijo que su padre Estaba en la habitación Ella sonríe Y dice que sí Que se confundió Les adelanto No fue una confusión Su padre sí está muerto Neto me lo juras La puerta se abre Pero ella dice Que vuelve a la habitación Y se vuelve a cerrar Reanudan los golpes Y ella grita Que aún no Que no puede salir Mientras el tipo está completamente confundido Y pregunta que quién carajos Está detrás de la puerta Ella quiere seguir con la entrevista Pero los golpes son más intensos Él se distrae Y ella aprovecha para asegurarlo El pana pide ayuda Pero esto se pone cada vez peor Esta perra está loca Le asegura que lo lamenta Pero que su padre Tiene mucha hambre Es una historia Muy dura Muy difícil Suscríbanse Denle like Hagan comentario Tú sabes Porque así que me enseño a la gente Esto ya no puede salir No puede salir Porque así que se pone No puede salir